No sé si no, no sé si no, no sé si no Se la prepararon, se despondó una rima, se la comentaron Y los robos, escúchame Que la rima me la hablaron Basta, basta Pelos en los huevos, en el pecho tengo caspa Raper agresivo y las doliastas Las pelotas de un público de bastardos que nada le basta Pero toda la ganada Oldie back, Oldie, Oldie, Timar Como el Tano cocido en la pasta Mi cultura es dar amor como un rasta Pero ya estoy ya Hasta las pelotas Patricio Rey con los redondos de ricota Estos como no le importan En el track up Este hardcore explota Tremendo Tremendo Gracias a Iván Russo por la fin